hola amigos sean bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme compartiendo los vídeos y también por no olvidar dejar su like en cada uno de ellos el día de hoy vamos a hacer una rica dona una mini dona vamos a hacer unas donitas infantiles para los niños para por si alguna vez tienen algún tipo de evento alguna fiesta un cumpleaños y quieren hacer un este un pequeño postre citó pues estas mini dos mini donitas les caería muy bien bueno vamos a empezar con la receta aquí tengo un kilo de harina de fuerza recuerden la harina de fuerza la que mayor cantidad de proteína tiene en lo que es la pues eso es tu declaración fundamental debe estar entre 11 a 14 gramos de proteína mientras más cantidad de proteína tenga pues mejor va a desarrollar el pan también nos va a dar más tiempo de vida en aquel y nos va a quedar este mucho más este mucho más suavecito también bueno vamos a hacer una presa aquí y vamos a irle agregando aquí vamos a agregarle 150 mililitros de agua y le vamos a agregar también 10 gramos de levadura seca agregamos acá 10 gramos de levadura seca también vamos a agregar sal agregamos 5 gramos de sal aquí a un ladito y vamos a agregar nuestra azúcar vamos a diluir primero nuestra levadura la vamos a diluir bien diluida que nos quede si estamos utilizando levadura fresca pues no es necesario hacer este procedimiento agregamos nuestra azúcar 150 gramos de azúcar estándar azúcar normal vamos a agregar también acá un chorrito de vainilla vamos a agregar un chorrito de vainilla eso le da olor le da sabor también vamos a agregarle dos huevos igual acá al centro de nuestra presa los huevitos y seguimos mezclando yo voy a utilizar mantequilla pero si ustedes gustan pueden ocupar manteca vegetal manteca de cerdo la grasa que ustedes gusten vean mantequilla cuánto 100 gramos de mantequilla y vamos a meterlo al centro de la presa y vamos a seguir batiendo vamos a empezar a notar este olores de vainilla muy ricos es por la vainilla que nosotros le agregamos obviamente si ustedes gustan aquí le pueden agregar canela en polvo yo no le voy a agregar porque no las quiero hacer de canela le voy a agregar al azúcar en vez de agregárselo a la masa pero si ustedes les gusta mucho la canela se lo pueden agregar a la masa vamos a meter todo lo que es la harina de este del exterior en nuestra presa y nos vamos a quedar amasando por 15 minutos 15 minutos le vamos a hacer este procedimiento yo utilizo el método de hacer como si estuviésemos lavando ropa así vamos a ir haciendo este proceso le agregamos agua si vemos que nuestra masa está este está muy durita le agregamos un poquito más de agua aquí puede ser agua puede ser leche ya depende de ustedes que quieran ocupar yo estoy ocupando agua pero también pueden ocupar leche y también nos queda con bastante sabor nuestra dona con lechita pero ya ustedes eligen este lo que quieran agregar vamos a agregarle más hasta que nos quede una textura suave blandita no debe quedar muy dura porque si no este ya no desarrolla igual no debe quedar suavecito y vamos a hacer este procedimiento así vean con fuerza como si estuviésemos lavando ropa y ya después que ya podamos golpear nuestra masa pues simulamos lo que es el trabajo de lo que viene siendo nuestra nuestra amasadora o batidora que es golpear nuestra masa pero eso lo vamos a hacer ya que podamos hacerlo con nuestra masita entonces vean vamos a quedar haciendo este procedimiento por 15 minutos así vamos a ir golpeteando nuestra masa este de esta manera así en total de agua este son aproximadamente unos 350 mililitros de agua este primero agregamos 150 para diluir nuestra levadura y ya después agregamos todo lo demás entonces voy a quedar haciendo este procedimiento por unos 15 minutos y ahorita regresamos para mostrarles lo que sigue de estas riquísimas minidonas vámonos ven amigos yo me pasé amasando lo que es esta masita para hacer mis minidonas este por un tiempo de unos 15 minutos si se dan cuenta ya la masa se siente más lisa este también si quieren pueden dar intervalo de descanso por ejemplo amasan 5 minutos y dejan reposar un minuto vuelven a amasar 5 minutos reposan uno y así hasta llegar a los 15 minutos entonces ahorita ya tenemos lista nuestra masa que vamos a hacer pues es llevarla a a fermentación en una bolsita de nilo para que la masa termine de refinarse y nos salga con bastante volumen estas este donitas lo vamos a poner en una bolsita de nilo vean así y lo vamos a amarrar y a dejar fermentar por unos 20 minutos entonces se va a quedar aquí nuestra masita por 20 minutos o lo pueden llevar en un recipiente con tapa como ustedes gusten y ya vamos a regresar para empezar a hacer la forma de estas ricas minidonas que es un proceso muy sencillo muy fácil de hacer que ustedes lo pueden hacer en sus casas completamente a mano bueno voy a dejar reposando aquí este esta masita y regresamos en 20 minutos vámonos vean amigos vamos a empezar a hacer nuestra dona yo lo dejé reposando mi masa unos 20 minutos aquí en una bolsa de nilo ya se siente bastante gasificada este y también se ha de haber terminado de refinar lo que es el punto de ventana con el reposo que nosotros le dimos la vamos a sacar con bastante cuidado para no desgasificar nuestra masa le vamos a poner un poco de harina así arriba y este y abajo para que podamos palotear tranquilamente ahorita lo que vamos a hacer es buscar un molde de dona si ustedes tienen molde de dona pues va a ser mucho mas fácil yo lo voy a hacer con un vaso con un vaso este cualquiera que ustedes puedan tener en sus casas ya nada mas ven de que tamaño va a ser su vaso para ver de que tamaño va a salir la dona ya defendiendo y vamos a ocupar otra cosita es una tapa una tapa de vainilla por si no tienen moldes si tienen molde pues cortan y ya no pasa nada pero yo voy a ocupar una tapa de vainilla y mi vaso este para hacer lo que es estas donitas obviamente yo no tengo el molde para dona si no lo hiciera pues con el molde para dona pero este le estoy dando otra alternativa para que ustedes lo hagan en sus casas vamos a empezar a palotear aquí el paloteo debe de ser este a un grosor no tan no tan delgado nos debe de quedar de un buen grosor para que la dona agarre buen volumen entonces vamos a hacer esto así como ya la masa está reposada por eso yo no la ponche porque si la ponchan la masa les va a costar mucho este palotear entonces yo por eso no lo vuelvo a ponchar mi masa entonces nada mas lo así como lo saco la paloteo de esta manera a ver que me quede de un grosor no tan no tan grueso porque son mini donas que estamos haciendo vean así más o menos ahorita me voy a acercar vean el grosor que tiene esta masa va a alcanzar un buen volumen ya con la fritura agarra un grosor como de este tamaño y nos queda muy bonito es para una mini dona recuerden entonces vamos a ir este viendo el tamaño el grosor todo el retazo que nos va sobrando lo vamos a volver a unir y lo vamos a volver a estirar bueno vamos a cortar vean yo corto así con ayuda del vaso y ya con la tapa de vainilla vamos a quitar a quitar lo que es el centro ya quitamos todo el centro y ya nos queda la típica figurita de la dona vean observen ahí está esta es nuestra dona y aquí tenemos el centro de dona este centro lo podemos traer también si queremos o lo podemos este volver a unir con los retazos para volver a hacer otras más más donas obviamente los retazos ya no salen igual la dona que hacemos con retazos ya no nos sale igual pero este pues es una alternativa para para que no desperdiciemos nada de masa así vamos a ir cortando todo nuestra nuestra masa para nuestras donitas ahorita me voy a acercar para que ustedes vean cómo nos queda esto yo me voy a quedar haciendo lo demás el procedimiento es prácticamente el mismo es sólo cortar y llevar a una charola donde repose me voy a acercar vean observen ahí están nuestras donas observen el grosor que tiene no está muy gruesa vean porque agarra un poquito volumen y ya con la freída termina de agarrar más volumen entonces lo único que vamos a hacer ahorita es ponerle una charola con harina para que no se pegue y ya este vamos a regresar para hacer la fritura que es algo muy sencillo esta zona va a ser azucaradas ya si ustedes la quieren decorar la decoración me voy a quedar haciendo yo todo esto vean con mi vaso que tengo mi vaso lo voy a presionar así ya corto esto y aquí tengo mi tapita con mi tapita terminó presionando esto y así nos queda entonces ahorita lo que vamos a hacer es llevar una charola fermentación unos 40 minutos de todo muy yo le voy a mostrar qué tamaño debe de tener y regresamos para mostrarles el siguiente procedimiento vamos vean yo como los acomodan la charola le pongo 28 piezas y le agrego harina en el papel encerado y también harina arriba para que no se nos haga mucho más fácil a la hora de levantar y llevarlo a freír ahora sí ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo a fermentación por unos este unos 30 minutos va a subir rápido esta dona sube bastante rápido y regresamos para mostrarles el siguiente proceso vean amigos aquí tenemos listas nuestras donas yo lo este dejé fermentar unos 45 minutos vean ya agarró bastante volumen y lo importante es que la podemos levantar fácilmente sin ponchar la dona porque si no va a perder la mayoría del parte del volumen que agarró a la hora de levantarla y de llevarle lo que es el aceite ahorita estamos precalentando nuestro aceite porque debe estar a una temperatura de 160 grados más o menos el aceite para que la podamos freír adecuadamente entonces ahorita lo que vamos a hacer es llevarlo a la freidora o al lugar donde lo vayamos a freír y seguimos con el procedimiento si no tienen termómetro pueden checar la temperatura de sus aceite utilizando un pedazo de masa que les haya sobrado de la dona lo avientan y cuando empiece a hacer burbujas y se levante la masa es el momento para ya empezar a freír si se dieron cuenta esta masita no se levantó se hundió entonces el aceite aún le falta un poco de calor para ya empezar a freír las donas a condición en su lugar de trabajo vean aquí pusimos nuestras donas aquí tenemos nuestro recipiente con una llama más o menos elevada más o menos y aquí tenemos otro recipiente donde se va a poner a escurrir lo que es la dona ya frita entonces la condición en bien su espacio para que este puedan trabajar a gusto nosotros usamos dos palitos de palma para freír la dona ya ustedes si gustan pueden usar palillos o lo que se encuentren por ahí para que puedan hacer el trabajo más eficiente ya tiene suficiente temperatura nuestro aceite vamos a empezar a introducir nuestras donas de uno en uno con cuidado de no poncharlo ya sabe por eso le agregamos este lo que viene siendo harina a la charola para que la dona no se esté no se pegue en nuestro papel hoy nuestra charola y vea este recipiente que nosotros tenemos podemos introducir bastante cantidad de donas vamos a meter nada más una cinco por el momento para que les enseñemos el procedimiento y le vamos a ir dando vueltas porque este es un proceso que no lleva mucho tiempo este de hecho se dan cuenta la primera que introducimos ya tiene el color en la parte de abajo le vamos a ir dando vueltas así vean qué bonito nos queda y así le vamos a ir haciendo el procedimiento proceso muy fácil muy sencillo pero también este algo complicado si no tienen la práctica adecuada así vamos a ir haciendo con todas las bonitas vamos a ver dando vuelta aproximadamente se va a llevar un tiempo de unos unos 30 a 40 segundos por lado para que nos quede bien cocida o le pueden dar dos vueltas para que quede con bastante color y ya que esté lista pues lo vamos a ir poniendo en nuestro recipiente que tengamos para este escurrirlas para que se escurran cuando ya estén fritas aquí están vean ya están bien este bien cocidas como son donas pequeñas se cocen muy rápido entonces vamos a tratar de trabajar lo más rápido posible que estamos sacando y repetimos el proceso con todo el proceso va a ser siempre el mismo y pues este procedimiento vamos a repetir con toda la la dona que hagamos este ahorita lo que vamos a hacer es este freír todas vean ahí tenemos más vamos a acabar de hacer todo el procedimiento y este ya le mostramos lo que es el resultado final vean nuestra bonita cómo nos queda bien bonita y bien cocidita vamos bueno amigos ya terminamos de freír ahorita el procedimiento es muy sencillo yo lo voy a hacer de azúcar nada más así que las vamos a espolvorear con suficiente azúcar recuerden que este proceso se debe hacer con la dona caliente porque si no no pega el azúcar entonces nosotros lo hacemos así vean que nos quede bien espolvorear lo voy a pasar aquí a este plato que tengo a un lado y con un cuchillo de sierra vamos a cortar lo que viene siendo una parte nada más hasta llegar a la mitad ya que lleguemos a la mitad vamos a agregarle vean se dan cuenta bien cocidita la dona vamos a agregarle lo que es el manjar y ahí lo tenemos una presentación muy bonita muy sencilla de hacer y que nos queda bastante bastante este con bastante relleno y nos queda con bastante sabor por último voy a enseñar en la amiga vean observa en la amiga de esta dona nos queda bien cocida bien porosita bien llena de aire la mezcla que la hicimos completamente a mano y ya ustedes este lo pueden hacer a máquina también solo no dejen que se suba mucho porque si no absorbe demasiado aceite lo que es esta masa a la hora de freír pues espero les haya gustado el video amigos un proceso muy sencillo si le quieren poner chocolate o decorarlo de otra manera pues adelante yo ya les enseñé la base ya les toca a ustedes hacer los cambios que quieran pues espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo chau